En los años y por diversos motivos, las reservas del Banco Central son en la Argentina un dato de la vida cotidiana. Está el rating, está la cotización del dólar y también están las reservas. De hecho, no son pocas las versiones que hay respecto del nivel de respaldo de la moneda, si es el adecuado o no lo es. Y si los 26.000 millones de dólares que hay en el Central existen efectivamente. En números, tenés que descontar 8.000 millones de dólares del swap con China, que es el swap con China, es dinero prestado, dinero alquilado. También unos 7.000 millones de dólares de encajes, esto es la reserva de fondos que tienen los depositantes y que te quedan bajo recuerdo del Banco Central. También tenés que restarle 1.500 millones de dólares de intereses del bono discount, inclusive los pagos de intereses de bonos que no se pudieron pagar por el fallo del puesto Magriza en el litigio de los contados. La Corte Suprema de los Estados Unidos discutió a puertas cerradas si acepta o no el así llamado juicio del siglo, el caso que enfrenta Argentina con los fondos buitres. Así es como explicás, esta brecha entre los 26.000 millones de dólares que se anuncian habitualmente y los que realmente hay. Para ver la película completa también hay que mirar no solo las reservas, sino también el nivel de endeudamiento. Y te hablan de ese endeudamiento externo que tiene un correlato inverso en realidad con el mayor endeudamiento que tiene el sector público con el Banco Central. Hagamos cuentas, en 2003 era del 10% de los activos, en 2011 del 45% y este año la estimación está en un 65%. Es decir, más de la mitad del activo de lo que tiene el Banco Central es deuda. La economía que viene se empieza hoy.